La extendió y le fue restaurada sana como la otra y salido los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo he aquí mi siervo a quien he escogido mi amado en quien se agrada mi alma pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Amén Maravilloso Dios y Padre nuestro te damos gracias por Jesucristo gracias por la palabra viva que vive en nuestros corazones y gracias Señor por la palabra escrita, aleluya Dios mío hemos citado tu palabra y creemos que tú vas a hablar a nuestras almas y necesitamos que tú nos hables en esta noche que hables a nuestras vidas que estamos aquí congregados en este templo y que hables Dios mío a los hermanos y amigos televidentes y a los radio oyentes Señor amado todo el que va a escuchar este mensaje por un medio u otro Padre mío aquí fuera de este país tú les hables Padre Santo y tú hagas una obra maravillosa en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús mi Salvador te lo pedimos y a Él damos toda la gloria amén pueden sentarse mis amados bendito el precioso nombre del Señor para siempre, aleluya amados míos el tema de este mensaje es la caña cascada y el pábilo aleluya que humea bendito sea el nombre del Señor para siempre este es símil hermano de la caña cascada pues hay varias interpretaciones verdad y algunos dicen que es el alma afligida y que Jesús está presto a no dejarla quebrantarse y bueno puede ser pero nosotros vamos a aplicar de otra manera alabados sea el nombre del Señor en esta noche este versículo y la caña cascada en esta noche es Jesucristo hermanos y el pábilo que humea y no se apagará es la iglesia alabanza al Señor de la gloria amén y amados míos en este pasaje cuando hablamos de una caña cascada una caña cascada literalmente pues una vara seca alabados sea Dios que está este astillada por un lado bendecido sea el nombre del Señor y que parece frágil y fácil de quebrarla alabados sea Dios sin embargo Cristo en su debilidad humana alabados sea el nombre del Señor y como la caña cascada bendito el nombre de Cristo para siempre aleluya el diablo trató de quebrarle bendecido sea el nombre del Señor los hombres trataron de quebrarle aleluya pero ninguno lo logró alabados sea Dios ninguno pudo quebrantarle más bien el quebrantó a todos sus enemigos alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre aleluya y todos los hermanos aleluya han oído este pasaje que hemos leído hermano en la sinagoga este hombre con la mano seca y los fariseos para atentar al Señor le preguntan si es lícito sanar en sábado el Señor entonces les dice a ellos que quien de ellos no tiene una oveja y si se cae en un hoyo no va y la saca en el día de reposo alabados sea Dios y les pregunta si no vale más un hombre que una oveja entonces inmediatamente el mismo como ellos no contestan nada el mismo da la respuesta y dice que por eso os digo que aleluya es lícito hacer bien en el día de reposo y al hombre que estaba esperando mientras se terminaba esta discusión con su mano seca le dijo extiéndela y cuando el hombre la extendió le fue restaurada sana alabanza al Señor de la gloria entonces dice aquí que los fariseos salidos empezaron a complotar alabados sea el nombre del Señor contra de Jesús para destruirle pero Jesús sabiendo las intenciones de ellos se apartó de allí aleluya hermanos y esto pues a los discípulos le parecería como una cobardía bendito el nombre del Señor que su capitán que el Mesías que ellos lo habían creído y aceptado como Mesías huyera de sus enemigos de esta forma pero Jesús no huyó por miedo hermano alabados sea Dios Jesús no le tenía miedo a nada ni a nadie gloria a Dios ¿sabes por qué hermano? porque Jesús es Dios a su nombre sea la gloria amén y Dios no le teme a nada ni a nadie aleluya y no solamente Dios hermano el que está lleno del Señor tampoco le teme a nada ni a nadie bendito el nombre maravilloso del Señor ¿no es así hermano? amén o hay aquí algunos que le temen todavía a la oscuridad alabados sea Dios porque en la República Dominicana yo iba con una hermanita a darle los programas radiales y vamos un grupito y pasamos por el cementerio y la hermana cruzaba al otro lado no quería pasar por la sede del cementerio y esto que era de día bendecido sea el nombre del Señor y yo le decía que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor aleluya entonces amados míos Jesús no le temía Jesús salió de allí y huyó de allí por prudencia porque aún no había llegado su tiempo y él no quería provocar una situación antes de tiempo porque el Señor todo lo hacía en el tiempo de Dios alabado sea el Señor de la gloria para siempre pero amados míos Jesús en su humanidad parecía frágil y a simple vista parecía una caña fácil de quebrar alabados el nombre del Señor hermano y el diablo intentó quebrantarlo bendito el nombre del Señor pero él lo venció aleluya y trató de quebrantarlo mire trataron mucho Judas trató de quebrantarlo con su traición Anás y Caifás trataron de quebrantarlo Herodes y Pilatos los saduceos los fariseos los herodianos bendecidos el nombre del Señor en fin todos los enemigos alabados sea el Señor del Señor trataron de quebrantarlo pero el Señor los venció a todos aleluya y aunque se veía débil y fue crucificado en debilidad como una caña cascada sin embargo aquí estaba profetizado alabados el nombre del Señor que la caña cascada no quebrará no pudieron alabados sea el nombre del Señor vencer al Maestro sea Dios glorificado para siempre cada vez que trataron de tomarlo aleluya en alguna falla para acusarlo ellos fueron los que fallaron bendito el nombre del Señor cuando le trajeron una mujer aleluya que la habían tomado en el acto mismo el adulterio hermanos ellos creyendo que ya lo tenían en sus manos y le presenta una cuestión que para ellos crean que era difícil para el Señor y como lo veían tan débil en esa carne humana bendecido sea el Señor y como ya el profeta Isaías había profetizado que él no vocearía en las calles ni se oiría su voz aleluya porque el Señor nunca hermano alzó ni levantó la voz sino para predicar el amor de Dios alabados el nombre del Señor el Señor ni siquiera para echar fuera un demonio se tiraba gritos hermanos porque los demonios no se asustan con los gritos del evangelista alabanza al Señor de la gloria para siempre y no es necesario andar gritando ni danzando alrededor del endemoniado como la danza aleluya que danzan para que llueva bendecido sea el nombre del Señor porque eso está bien claro que al demonio lo que hay es que mencionarle el nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret y el demonio tiene que huir alabados el Señor de la gloria para siempre entonces mi amado él se veía allí débil y le trajeron una pregunta que lo iba a dejar alabados el nombre maravilloso del Señor sin armas a él y lo iba a hacer quedar mal delante de sus enemigos esta mujer fue tomada en el acto mismo del adulterio y la ley de Moisés nos manda a pedrear a las tales tú que dices si él decía que la pedre le iban a decir a Dios donde está el amor que tú predicas y el perdón y si él decía que no la pedreara le iban a decir entonces tú vio tú estás contra la ley de Moisés pero el problema es que como ellos abusaban tanto de la mujer y ellos no tenían en nada a la mujer ellos crean que Jesús era como ellos aleluya pero como no trajeron al adultero y ese fue el error de ellos que no trajeron al adultero al alabanza del Señor porque si a ella la tomaron el acto mismo del adulterio pues la tomaron con el adultero en la cama y porque no lo trajeron a él es a Dios bendito para siempre entonces el Señor viendo la hipocresía de ellos le dijo pues el que esté libre de pecado de ustedes empiece a tirar la base primero en lanzar la piedra entonces redarguidos se fueron escapando uno a uno aleluya y allí dejaron a la mujer frente a Jesús sin haberla condenado bendito sea el nombre del Señor trataron de quebrar la caña pero ellos fueron quebrantados alabados el Señor de la gloria en una ocasión vinieron otros hipócritas alabados el nombre del Señor a preguntarle Señor es lícito darle tributo al César y el Señor les dijo hipócritas ¿por qué me tentáis? mostradme una moneda y entonces les mostraba una moneda y él les dijo ¿de quién es esa imagen que está ahí? ese efigie del César pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios bendito sea el nombre ya no usaron preguntarle más sea Dios glorificado para siempre aleluya otra vez vinieron un bonche de hipócritas también saduceos que no creían aleluya en la resurrección mire como es la cosa hermano ellos no creen en la resurrección pero vienen haciendo una pregunta sobre la resurrección para tratar de ponerlo en una situación difícil para tratar de alea quebrantar la caña cascada y le vienen con un cuento de los saduceos que no creen en nada sobrenatural ni creen en la resurrección ni creen en el cielo y le dicen señor tú sabes que la ley dice que si una mujer se casa con un hombre y este muere sin que tengan hijos entonces ella tiene que casarse según la ley con el hermano de él y así sucesivamente para que le dé familia al muerto pues bueno esta mujer en cuestión que le estamos presentando se casó con un hermano y él murió no tuvieron familia y entonces se casó con el hermano de él y también murió y así se casó con siete hermanos en la resurrección señor de cual de los siete va a ser esposa ya que estuvo casada con los siete y el señor los miró con pena con lástima aleluya y les dijo vosotros cerráis desconociendo las escrituras y el poder de Dios en el cielo seremos como los ángeles que ni se casan ni serán en casamiento bendito el nombre maravilloso del señor aleluya alabado sea el nombre poderoso de Cristo para siempre alabado el maravilloso nombre del señor hermanos cuando el señor les predicaba y empezó a descubrirle todos los pecados en los corazones y a llamarle hipócritas en la cara a los fariseos hay de vosotros fariseos hipócritas hoy en día los predicadores hermanos que usa ciertos términos duros sabe lo que los demás predicadores dicen que está fuera de tiempo que no tiene cultura bueno una vez dijo uno que la sociedad de ahora es una sociedad muy culta que no es como la sociedad de antes 40 años atrás y que ahora hay que saber escoger las palabras mentiras ahora es más adulta y más perversa la sociedad que 40 años atrás no es verdad hermano ahora hay más ahora hay más sinvergüenzas en la sociedad que los que habían antes alabados al nombre del señor ahora hay que predicar más duro gloria al nombre del señor y el predicador cobarde que vende el mensaje y arregla el mensaje para agradarle a la gente que lo está oyendo está más perdido que los pecadores que intentan ganar para cristo bendito sea el nombre maravilloso del señor este no es tiempo de andar con hipocresía escondiendo la verdad es tiempo de predicar como jesús predicó como juan el bautista predicó como predicaron los apóstoles y como predicaron los santos profetas de la antigüedad alabado el nombre maravilloso del señor y declararle a esta generación abúltera y perversa la verdad de Dios para que se arrepientan bendito sea el nombre del señor y cuando el señor les bajó duro a la gente le gusta al pecador le gusta que lo mesan usted sabe y que le hagan sentir bien en su pecado y que le digan únete a la iglesia pero sin convertirse usted sabe porque hay mucha gente que si lo dejaran unirse y hay gente que se une a las iglesias sin nacer de nuevo y hasta los bautizan sin convertirse de verdad llega a una iglesia y levanta la mano y sin darle clases de bíblica y sin ver lo que hay ahí todavía apestoso a marihuana alabados a Dios respirando nicotina todavía lo mete en el agua alabados el nombre maravilloso de Cristo para no le dan ninguna importancia al bautismo como si fuera un ritual cualquiera alabados el nombre maravilloso del señor pero la biblia no nos enseña a nosotros así hermano sea Dios glorificado para siempre la biblia no nos dice que nosotros metamos diablos séculos a que hemos mojado la biblia dice que bauticemos hombres y mujeres que nacieron de nuevo aleluya y que han dado frutos de arrepentimiento que le pueden decir al mundo he muerto a las cosas del mundo y vivo y vivo para Dios salgo de esas aguas como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios alabado el nombre maravilloso del señor para siempre gloria al nombre del señor porque la iglesia no es un club social mi hermano para venir a recibir peinados y a recibir vestidos cortos y ajustados y faldas rajadas alabados al nombre del señor no 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 la iglesia aleluya venimos a adorar a un Dios que es santo a su nombre sea la gloria y hay que venir a Dios con acatamiento aleluya con acción de gracia amén y adorarle y alabarle en la hermosura de su santidad a su nombre alabado sea el señor de la gloria para siempre como trató satanás y los demonios hermano de quebrantar la vara cascada pero no pudieron aleluya se veía débil amén lo crucificaron hermano mire lo arrestaron y lo y lo lo golpearon lo corraron de espinas se burlaron de él bendito el nombre del señor mire herodes lo tuvo frente a él haciéndole 20 mil preguntas y diciéndole es un milagro para verte como si Cristo fuera algún prestidigitador bendito sea el señor de la gloria pero Jesús no le contestaba nada y dime es verdad lo que dicen por ahí Jesús calladito a mi no me contesta nada que tengo poder para crucificarte y tengo poder para soltarte ningún poder tendría si no te fuere adoro de él mi padre alabado sea Dios hermano trató de quebrantarlo y no pudo bendecido ser el señor de la gloria Pilatos no lo pudo quebrantar ni el diablo ni los demonios bendito ser el señor todos los que tropezaron con él fueron quebrantados aleluya y hermanos míos que cosa más tremenda mire los Judas los Herodes los Pilatos los Anás y los Caifás uno tras otro fueron descendiendo al infierno y el Cristo de la gloria amén la caña cascada no ha sido quebrantada y todavía está sobre su trono alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre aleluya y amados míos esa vara cascada aleluya que murió y resucitó por nuestros pecados la muerte la muerte no le pudo quebrantar el mar gloria al maravilloso nombre del señor para siempre hermanos y de esta manera el señor muere en la cruz y funda la iglesia la iglesia es una luz hermano el señor dijo a la iglesia yo soy la luz del mundo vosotros sois la luz del mundo y la comparó con una lámpara y dice una lámpara aleluya encendida no se mete debajo de una mesa sino que se pone sobre una tablilla en alto para que alumbre a todos los que entran en casa y comparó la iglesia con una ciudad en una colina que no se puede esconder usted cuando va llegando a una ciudad ve resplandor hermano alabanza al señor de la gloria para siempre de las luces de la ciudad así es la iglesia es una luz que alumbra bendito alabados el nombre del señor la iglesia es ese pábilo que humea y no se apagará amén el pábilo hermanos aleluya es la mecha de la lámpara alabados el nombre del señor y la lámpara es para alumbrar para dar lumbre para dar fuego alabados el nombre del señor y a veces esa lámpara hermano ha estado resplandeciendo de una manera tremenda cuando en el día de Pentecostés hermano descendió aleluya con un viento recio el Espíritu Santo hinchó el lugar donde estaban reunidos y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de los que allí estaban y fueron todos llenos del Espíritu Santo profetizaron hablaron en nuevas lenguas se levantó el apóstol Pedro lleno de ese Espíritu hermano brillando aleluya con toda la intensidad de que es capaz un hombre lleno del Espíritu y predicó aquel sermón y ganó tres mil almas aquel día alabado sea el maravilloso nombre del Señor y en su segundo sermón después de haber sanado aquel cojo en la puerta de la hermosa lleno del Espíritu Santo brillando en toda la intensidad del poder de que lo llenaba hermano ganó cinco mil almas más de una gran multitud que había en un segundo sermón la iglesia brillaba de tal manera y alumbraba de tal manera hermano que las tinieblas se esparcieron alabados sea Dios las tinieblas huyeron hermano gloria al nombre del Señor aleluya y la luz de Cristo resplandeció en la iglesia de tal manera que la Biblia dice que aleluya eran añadidos todos los días a la iglesia los que habrían de ser salvos alabado el nombre del Señor es más dice aleluya que gran multitud de los gobernantes se convertían al Señor alabado sea el Señor de la gloria para siempre y hermanos míos miren que el diablo trató de apagar esa mecha bendito sea el nombre del Señor hermano cuando Satanás vio como como la iglesia aleluya brillaba y alumbraba en el mundo tenebroso alabado sea el Señor y como se extendía miren que el diablo levantó persecuciones ahí mismo en Jerusalén para tratar de apagar esa llama porque el vio hermano y logró esparcir con sus persecuciones a todos los creyentes menos a los apóstoles que se cajeron en Jerusalén y todos los creyentes huyeron hermano pero huyeron encendidos alabado sea el nombre maravilloso del Señor y fueron encendiendo hermano todos los países por los que pasaban huyendo establecían las iglesias alabado sea el Señor de la gloria y el diablo vio hermano que se encendía el mundo entero y se prendía con esa luz maravillosa y decidió cambiar de tal mire que vinieron de ahí en adelante hermano como 10 10 persecuciones terribles y el diablo usó a los emperadores de Roma hermano porque hasta Roma llegó el evangelio alabados el nombre del Señor y en todo el imperio romano alumbraba la iglesia con esas llamas dientes y se levantaron 10 emperadores hermano que trajeron 10 persecuciones cual de ellas más crueles hermano bendecidos el nombre del Señor para tratar de apagar ese pábilo bendecidos el Señor de la gloria hermano mire Nerón Domiciano Trajano Marco Aurelio Séptimo Severo Máximo El Tracio Decio Valeriano Aurelio y Dioclesiano Se propusieron hermanos apagar esa lámpara apagar esa luz bendito sea el nombre maravilloso del Señor pero mientras más apretaban a la iglesia y mientras más trataban de apagar esa luz más se avivaba Alabado sea el Señor de la gloria para siempre bendito sea el poderoso nombre del Señor porque se avivaba más hermano porque cuando los hermanos eran perseguidos andaban más purificados alabados el nombre del Señor porque la iglesia sabía que el que se convertía a la iglesia sabía que le podía ir la vida en ello hermano gloria al nombre del Señor el pagano que se convertía al cristianismo tenía que renunciar a todo y lo sabía aleluya y tenía que esconderse a servir a Dios en oculto pero seguir brillando para la gloria de Dios entonces no había hipócritas en la iglesia hermano porque no se podía estar a la media porque nadie que estuviera a media se arriesgaba a perder la cabeza por un Cristo en el cual no creía completamente en él por eso la Biblia habla de la iglesia aquellos primeros tiempos y dice que eran todos los hermanos de un corazón y un alma aleluya había una unidad aleluya en la fe hermano inquebrantable y claro la iglesia brillaba la iglesia alumbraba con una llama refulgente bendecido el nombre maravilloso del Señor y el diablo hermano decidió cambiar de táctica porque las cosas no le estaban saliendo bien y él se había propuesto apagar esa llama aleluya y mire lo que sucedió satanás dijo ahora no lo voy a perseguir más porque es que es un problema mato a un cristiano y se me convierte en diez paganos porque usted sabe lo que es un cristiano muriendo en el circo romano hermano la fiera encima de él y él te perdona Nerón como decía uno amén y se ponían de rodillas aleluya alabando a Dios glorificando a Dios allí morían y cuando los paganos veían eso mi hermano decidían convertirse a Cristo alabados el nombre ese entonces le estaba saliendo mal la cosa al diablo y el diablo dijo no 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 me tengo que meter dentro de la iglesia y trabajar como un quinta columnista desde adentro entonces fue que vino la supuesta conversión de Constantino hermano mire que muchos saben satanás no lo reprenda con razón decía mi mamá que sabía más por viejo que por diablo bendito el nombre del Señor para siempre mire mi hermano y entonces se mete dentro de la iglesia y Constantino hace que se convierte no se convierte en alma pero hace que se convierte y entonces lanza un edicto de tolerancia alabados el nombre del Señor para que todos los las religiones la practiquen todos los los súbditos practiquen la religión que ellos quieran sin que sean molestados entonces con ese edicto pues los hermanos salieron de las cavernas hermano salieron de las catacumbas a la superficie le entregaron los templos otra vez hasta los templos paganos los entregaron alabados el nombre del Señor y ahora los hermanos daban cultos aleluya público y nadie les impedía predicar el evangelio y entonces Constantino ordenó que todo su ejército se bautizara y se hiciera cristiano imagínese usted todos esos impíos entonces ese montón de hijos del diablo hermano sin nacer de nuevo se presentaron a la iglesia y se bautizaron bendito el nombre del Señor y usted sabe lo que es ese montón de demonios sin convertir en la iglesia ya bautizados miembros de la iglesia aleluya a los generales del ejército había que tener los lugares especiales había que hacer los diáconos porque hay gente que le gusta gente que son generales que hay que hacer los diáconos alabrados es más hay gente que hay que hacer los pastores alabrados bendito el nombre maravilloso de Cristo ha habido quien ha dicho si no me dan una iglesia pastorial entrego las creencias y tienen que dar una iglesia obligada yo le daría un puntapié mejor alabados el nombre maravilloso de Cristo para siempre que un puntapié le hace mejor que darle la iglesia alabrados alabados el Señor no es cierto hermano sea Dios glorificar un puntapié pentecostal como el que le metió Cristo al diablo aleluya en mal sitio allá arriba en el cielo cuando se quiso revelar contra Dios bendito sea Dios que todavía tiene pintado el pie de Cristo alabados el nombre del Señor para siempre bendecido el nombre precioso del Señor hermano se metieron el mundo el diablo entonces vino la vieja mamá de 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 este hombre de Constantino y dice ay que voy a poner porque la la mamá de Jesús es esa santa porque si tuvo a Jesús que es tan bueno pues ella es mejor que él así que vamos a poner un cuadrito de María yo no sé cómo era pero vamos a pintar una bien bonita hay una muñeca y esa va a ser María y tenemos que adorarla porque ella es la madre del Salvador la madre de Dios bendito sea el nombre maravilloso y enseguida empezaron a poner entonces ahora la vamos a llamar reina del cielo arca de la alianza nombres que eran de las diosas paganas hermano y entonces ya que estaba María y dijeron ay bendito y Pablo que fue tan bueno Pablo el apóstol Pablo que fue tan sufrido hay que ponerle una estatuita porque hay que honrarla y ahí tangan ahí está San Pablo también ay el primer papa San Pedro apóstol el primer Pedro nunca estuvo en Roma no hay prueba de que Pedro jamás estuviera en Roma hermano bendito el nombre de ese además yo no sé cómo Pedro pudo ser el primer papa cuando el papado empezó en el siglo IV bendito el nombre del Señor yo no sé porque Pedro no duró más de 60 o 70 años alabado sea Cristo para siempre pero ellos dicen que Pedro fue le llaman al trono del diablo ese que tiene en Roma allá le llaman el trono de San Pedro el trono de San Satanás bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre aleluya y ahí empezaron a aparecer las estatuas la mamacita de de Constantino si la vieja Constantina fue la que empezó a meter cuadros allí cosas alabados a Dios y a corromper la iglesia y ¿sabe lo que pasó mi hermano? vinieron los años de oscurantismo de oscurantismo religioso entonces la lámpara que estaba brillando con toda su fuerza desapareció la llama hermano desapareció el fuego de la lámpara y se quedó la mecha se quedó el pábilo humeando gloria a Dios para siempre y por siglos hermano aleluya por siglos enteros estuvo humeando el pábilo aleluya pero hermano cuando el pábilo humea es porque todavía está encendido no hay llama no alumbra pero no se ha apagado aleluya porque si hay humo es porque hay fuego alabado el nombre maravilloso del señor pero tal vez por falta de aceite pues no prende la llama o tal vez porque no le llega el aceite a la mecha alabado sea el nombre del señor algo estaba pasando algo interrumpió la comunión el diablo logró meterse dentro de la iglesia ahora la iglesia creció y donde estaba Constantino de miembro pues ya ese pastor a ella no se le podía llamar pastor porque imagínese usted ahora había que llamarlo algo más grande bendecido el nombre ahora le llamaron obispo el obispo de roma siempre es el papado hermano el obispo de roma bendito es el nombre del señor y eso ha sido una historia tan negra mi hermano tan negra y tan negra que hubo una vez que había más de un papa peleándose entre ellos hubo una papisa que salió en cinta también aboltada también bendito es el nombre del señor una papisa toda la historia hermano bendito el nombre maravilloso del señor para siempre y que del papa negro mi hermano el que manda verdaderamente roma eso no son cuentos de 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 genito rodríguez lópez sabe que él lo diga día tras día eso no son cuentos de él existe el papa negro que es el líder de los jesuitas que son los que mandan ahí mi hermano que esos mandan a matar hasta su propia madre hermano alabados el nombre maravilloso de cristo para siempre porque son gente poseídas del diablo todo eso se metió dentro de la iglesia y se apagó la llama pero quedó un humito el pábilo quedó humeando y el diablo lo que quería era apagar el pábilo que humeaba pero no podía mi hermano alabados el nombre del señor ni constantino ni satanás ni los demonios ni las persecuciones ni siglos de oscurantismo y de silencio alabados el nombre a Dios pudieron apagar el pábilo allí estaba el pábilo humeando aleluya porque está escrito en la palabra de Dios son palabras del mismo Jesucristo aleluya las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia alabado el nombre del señor para siempre todavía no ha nacido el diablo que apague el pábilo que humea alabados el nombre del señor oh gloria a Cristo para siempre aleluya alabanza al señor de la gloria pero en el siglo dieciséis hermano oh aleluya santo santo empezó gente que que empezaron a bajar las biblias las biblias estaban en tablillas hermano escondidas en bodegas en los monasterios hermano pero entonces hubieron monjes de esos que empezaron a bajar las biblias de los estantes y a sacudir el polvo de siglos hermano y empezaron a leer las sagradas escrituras y cuando este cura aleluya alemán leyó allí de la gracia salvadora que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe sino por gracia porque es donde Dios aleluya y esto no de vosotros porque es donde Dios y empezó a leer que la salvación no se la ganaba a uno que no era echando entiende en monedas aleluya en la caja esa como iba iban los curas hermano por los pueblos en Europa hermano bendito el nombre del señor ya unas cajas metálicas bien grandes con una apertura grande también acá arriba y ve y van pues tú tienes algún muerto en el purgatorio echa tus monedas de oro ahí que cuando suene la moneda en el fondo sale el alma del purgatorio así mismo está escrito en la historia hermano no en historias evangélicas en historias religiosas seculares escritas por historiadores seculares mi hermano bendito sea el nombre le hace la historia de las religiones alabado el maravilloso nombre del señor y le hace la historia del papado para que usted vea aleluya allí está mi hermano ese engaño bendito sea el nombre de cristo para siempre hermanos míos aleluya pero este hombre empezó y este hombre aleluya escribió unas 95 tesis y las clavó aleluya en la puerta de su parroquia en el castillo de Wittenberg y cuando leyeron aquello hermano se revolucionó la cosa mire mi hermano y se cayó la cenicita del pábilo aleluya y como que recibió un sacudión la lámpara y usted sabe que cuando un quinquese está apagando porque queda poco poco que no se en ahí usted lo mueve y aleluya sube alabándose a Dios y se aviva la llama se cayó aleluya amén la ceniza del pábilo hermano recibió aceite de nuevo y la llamita empezó aleluya oh gloria al nombre maravilloso del señor la llamita empezó otra vez aleluya brillar y alumbrar alumbrado poco un poquito aquí pero por allá aleluya un un Juan Cliff alabamos el nombre del señor bendito el nombre del señor y por allá otro reformador sea Dios gloria sabanarola y por allá otro bendecidos el nombre del señor y en distintos países empezaron los monjes a desempolvar las biblias porque el espíritu los inquietó porque Dios se cansó ya de ese silencio alabados el señor y una llamita aquí otra ya empezó a brillar otra vez la iglesia amén y hubo un despertar bendecidos el nombre del señor amén y ahora el pábilo está otra vez mi hermano la llama alumbrando sea el nombre de Dios glorificado para siempre oh aleluya y en los estados unidos hermano una nación que se fundó sobre la biblia aleluya amén sobre las doctrinas santas del evangelio gente que huyó de inglaterra buscando un lugar donde adorar libremente a Dios y llegaron a las playas de norteamérica aleluya y fundaron la nación americana sobre la biblia pero después hermano se apagó otra vez esa llama y quedó el pábilo humeando y por años hermano aleluya de leyes anticristianas el pábilo se fue apagando pero hubo un tiempo hermano alabados a Dios en el siglo pasado cuando empezó gente mire en una reunión bautista de bautistas del sur cosa más tremenda hermano cuando el espíritu de Dios decide aleluya despertar a la iglesia un grupo de ancianos hermanos pastores llevaban a la convención bautista de ese año una pregunta bueno y esto que dice aquí de bautismo con el espíritu santo era es realmente como nos han enseñado a nosotros que era para los apóstoles porque hay pruebas bíblicas de que esto es para todos los tiempos y para todo el que lo busque entonces los expulsaron de la de la convención bautista los llamaron herejes y los expulsaron entonces se fueron a un granero en pensilvania hermano a un granero que estaba en desuso y se metieron en aquel granero diez días ahora le ayunan aleluya bendito sea el nombre maravilloso del señor y el espíritu santo al décimo día descendió sobre ellos y fueron todos llenos del espíritu santo y comenzaron a hablarle nuevas lenguas según el espíritu santo la edad que hablasen y a profetizar y el poder de dios no se quedó en aquel granero hermano millas a la redonda los hospitales se vaciaron los enfermos se paraban de las camas se vestían y se iban para la casa alabado sea Dios los paralíticos se levantaban y la gente corría aquel granero a convertirse llorando y cuando llegaban allí eran llenos del espíritu santo alabado el nombre del señor los periodistas que fueron a cubrir la noticia se bajaron con cámaras en la mano para retratar aquello para el que era lo que pasaba para llevar la noticia el señor los bautizaba con el espíritu santo y allí se arrepentían alabado el maravilloso nombre del señor para siempre y a principios de este siglo hermano por ahí por el 14 por Ponce en Puerto Rico había evangelio hermano aleluya pero había un pábilo que ahumaba que ahumeaba un pábilo que ahumeaba pero llegó el pentecostés mi hermano llegó por Ponce oh gloria al nombre maravilloso del señor para siempre y se encendió la llama en Ponce y de Ponce se regó ese fuego por toda esta isla hermano alabado sea el nombre maravilloso del señor y pentecostés las iglesias pentecostales empezaron a surgir y empezaron a llenar toda la isla hasta el día de hoy hermano gloria al nombre maravilloso del señor para siempre que hay una iglesia aquí otra allí otra allí donde quiera pero que pasa hermano está ardiendo la llama gloria a Dios estamos alumbrando pero satanás se quiere meter ahora dentro de la iglesia otra vez hermano y se está metiendo dentro de las iglesias y satanás ahora es ministro también hermano y se mete en los púlpitos también y satanás estudia la biblia bendito el nombre maravilloso de cristo para siempre aleluya hermano y hay muchos ateos en los escaños de las iglesias y hay ateos en los púlpitos también bendecido el nombre del señor aleluya y se han llenado de filósofos los púlpitos hermano se han llenado de filósofos y muchos predicadores se han saturado de filosofía y predicadores llenos del espíritu santo están abandonando el púlpito para irse a la universidad a prepararse secularmente disque para servir mejor al señor y cuando salen de ahí graduados salen más fríos que un mocho a las 3 de la mañana en la intemperie bendito el nombre de cristo para siempre aleluya y ya no predican con el fuego que predicaban antes porque ahora son ahora salieron llenos de filosofía imagínense que siervos de Dios irse a meter a las manos de maestros ateos sinvergüenzas en esas universidades está bien que nuestros jóvenes tienen que hacerlo tienen que ir a estudiar ahí pero tienen que llenarse del poder de Dios porque salen de ahí con la cabeza así de grande mi hermano bendito el nombre del señor y tienen que venir miren el joven que es estudiante en una universidad de las nuestras hoy en día no puede darse el lujo de quedarse en la casa estudiando tiene que venir a la casa de Dios a sacarse toda la basura que le meten en la cabeza alabado sea Dios en nuestras universidades donde se permite el ateísmo usted sabe lo que es eso que en nuestras escuelas hermano que se paga para que enseñen a los niños a nuestros niños y lo que le enseñan es las cosas malas y el ateísmo usted se cree que se debe permitir miren no se permite que un maestro predique el evangelio pero se permite que un maestro hable de Carlos Marx y hable de marxismo y hable de de ateísmo bendecidos al nombre del señor y no hay nadie que se lo prohíba ¿por qué? porque desde el gobierno hasta las ramas aleluya amén de las cámaras legislativas y las cortes están corrompidos todos hasta la médula hermano hasta la médula están corrompidos bendecido el nombre maravilloso del señor y por eso a los buenos le llaman malos y a los malos le llaman buenos bendecido el nombre del señor para siempre alabado sea por eso es que en este país abrirle una barra hermano y abrirle un prostíbulo y conseguir mujeres y engañarlas por ahí para que trabajen para ellos y arpe hermano no le es nada extenderle permiso a esa gente y no hay oposición tampoco por eso que usted ve que surge la barra por ahí sin oposición mi hermano y los prostíbulos se multiplican pero a las iglesias a las iglesias le están poniendo trabas hermano y como nosotros somos apolíticos y no nos gusta hablar política hermano bendito sea el nombre están abusando de que nosotros somos gente consagrada de Dios que no nos gusta meternos en política pero nosotros vamos a tener que romper un molde un día y decirle a la gente alabados a Dios a nuestra gente que no vote por eso sinvergüenza que están pasando leyes en contra de la iglesia de Jesucristo alabados el maravilloso nombre del Señor para siempre que los tumben de ahí cuando se había visto en este país cerrando tantas iglesias hermano por capricho de dos o tres vecinos alabados el nombre del Señor que quieren emborracharse en paz bendecido el nombre del Señor y que no les gusta ir predicar contra el pecado alabados a Dios porque se ofende eso es todo hermano porque hay iglesias que se cierran se sellan las ventanas se le mete aire acondicionado se compran propiedades para un pequi y todavía el gobierno las manda a cerrar alabados al Señor porque el diablo quisiera pagar el pábilo que humea bendecido sea Dios porque el diablo quisiera pagar a la iglesia quisiera borrarla del mapa pero no puede no hay diablo no hay gobierno no hay ley que pueda pagar aleluya el pábilo que humea bendecido el nombre maravilloso del Señor para siempre oh gloria al Cristo que vive y reina a su nombre sea la gloria alabado el nombre maravilloso del Señor y por otro lado hermano predicadores flojos predicadores livianos maestros de la Biblia corrompidos aleluya imagínense que hay iglesias pentecostales hermano y no estoy hablando de denuncias estoy diciendo iglesias de doctrina pentecostal que reciben el Espíritu Santo que tienen ya maestros hermanos enseñando calvinismo en la iglesia sea Dios bendito para siempre enseñando que una vez que uno es salvo es siempre salvo que no importa lo que haga es salvo si el infierno está lleno de calvinistas hermano y calvino es el primero que los recibe allá alabado el nombre maravilloso del Señor para siempre que no importa lo que hagas eres salvo que no importa como viva después que tú ames a Cristo que amor va a tener uno por Cristo cuando no es capaz de consagrar su vida para el Señor alabado sea Dios uno ama a Cristo cuando aborrece el pecado mi hermano el que ama a Cristo aborrece el pecado porque el Señor dice que no podemos mezclar ambas cosas la palabra de Dios dice no hagáis yugo desigual con los infieles amén porque que comunión tiene Cristo con el diablo que comunión tiene la luz con las tinieblas o que comunión aleluya el templo de Dios con los ídolos o que comunión el creyente con el incrédulo ninguna entonces dice el Señor salir pues de en medio de ellos pueblo mío y no toquéis los inmundos y yo recibiré por hijos e hijas y seré a vosotros Dios ha dicho el Dios todopoderoso alabado sea su precioso nombre Dios nos manda a estar separados a no comer en la iglesia y comer en el mundo estoy hablando de lo espiritual no comáis a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios no bebáis a la copa de Dios y a la copa de los demonios o provocaremos a celos al Señor somos acaso más fuertes que Él bendito sea el nombre del Señor hay gente que pretende ser cristiano y vestirse como mundano alabados el nombre del Señor y hay gente que van a las iglesias vestidos provocativamente y una cristiana o un cristiano porque hay hombres que se visten provocativamente también hay hombres que usan pantalones muy ajustados y vienen con con tichel de esa bien pegadita al cuerpo y talzancitos en la iglesia alabado el nombre de ese todo eso no se puede ver en la iglesia mi hermano eso es de la gente mundana de la gente del mundo aquí no venimos a enseñarle los homoplatos a nadie y los bíceps a nadie aquí venimos a alabar al Dios del cielo al Dios de la gloria alabado el nombre maravilloso del Señor a la iglesia tampoco se viene en tenis ni en blue jeans amén eso es ropa deportiva y de trabajo a la iglesia se viene aleluya vestido con lo mejor que usted tiene porque va a presentarse el antes del Dios del cielo y no venimos a provocarnos unos a los otros tampoco hay que tener temor de Dios en el corazón el que ha nacido de nuevo aleluya cuando se viste y ve que está muy ajustado elimina esa ropa amén sea Dios glorificado para siempre Dios es santo Dios es santo y la Biblia dice que tenemos que servir en santidad al Señor y dice la palabra de Dios el apóstol Pablo que tenemos que perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios dice el apóstol Pedro sed santos el Señor hablando atrás de él sed santos como yo soy santo porque sin santidad nadie verá al Señor aleluya amén así es que y Pedro dice también de esas mujeres que vienen con peinados ostentosos a la iglesia ah pero eso no ya empezó hermano Muñoz a hablar de cosas que no tienen importancia si la Biblia no tiene importancia para ti lo único que tiene importancia es Dios es amor y Jesús lloró porque es lo único texto que sabe alabado soy el Señor de la gloria para siempre aleluya bendice alma mía Jehová no vamos a hablar de toda la Biblia peinados ostentosos que se van a un beauty salon y pagan 25 30 40 dólares por un peinado para venirlo a recibir a la iglesia pero no son capaces de dar 30 dólares para un misionero alábale cristianos que se compran 40 dólares una crema para esconder las patas de gallina aquí pero no son capaces de dar 10 dólares para una ofrenda especial alábale si puede si no llora alabado ser maravilloso eso es palabra de Dios un predicador dijo no inviten al hermano Muñoz aquí un pastor porque el hermano Muñoz lo que predica es doctrina y que predicas tu porque es que el evangelio es un conjunto de doctrinas si tu no predicas doctrina yo quisiera saber que es lo que estás predicando y que cuentas le vas a dar a Dios por no predicar sus doctrinas alabados el nombre del Señor sea el nombre de Dios bendito y alabado para siempre aleluya no si Dios lo que mira es el corazón eso te lo inventaste tú ¿dónde está eso? en Jericense 3.17 alabados el nombre maravilloso del Señor para siempre el Dios lo que mira es el corazón Dios habla del corazón y habla del cuerpo también Dios dice que nos presentemos aleluya limpio los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura esa agua es la palabra amén que esos cuerpos estén como está el corazón limpio aleluya y vestidos como Dios le agrada porque así se vestían aquellas santas mujeres que esperaban en Jehová dice Pedro gloria a Dios para siempre eso es palabra de Dios pero ahora palabra de Dios que Cristo te ama sonríe aleluya ahora está saltando paginitas en la Biblia voy a predicar Señor dame el mensaje ay Dios mío dame el mensaje para esta noche para la iglesia aquí está 1 Corintios 11 5 Dios reprenda ahí no puedo predicar se me va media iglesia no puedes predicar algunas partes de la Biblia tienes miedo de predicar la palabra una vaca más sándala vas a aleluya andas adulterando la palabra para que no se te vayan los hermanos tienes miedo que se te vaya la iglesia gloria a Dios gloria a Dios pues aquí no se van aquí vienen porque oyen palabras buenas y el que va para el cielo el que está ordenado para vida eterna le gusta la doctrina gusta la buena palabra de Dios alabado el nombre del Señor oh gloria a Dios alabado el nombre de Cristo para siempre oh gloria su precioso nombre aleluya te adoramos oh Dios te damos la gloria el diablo el diablo quiso cascar quiso aleluya quebrantar la caña cascada y no pudo y ahora quiere apagar el pábilo que humea pero la iglesia seguirá brillando esa lámpara esa llama esa llama seguirá ardiendo porque arde en nuestros corazones y mientras haya corazones en los cuales arda la llama del evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo el diablo no la podrá apagar apagará a los que están descarriados dentro de la iglesia apagará a los filósofos que se han metido en los púlpitos apagará mucho y déjeme decirle hermano hay congregaciones que son cubitos de hielo lo que dicen en los bancos pero ¿sabe por qué son cubitos de hielo? porque los pastores son neveras si el pastor es una nevera la nevera es para hacer hielo para enfriar para enfriar para congelar ¿entiendes? pero si es una lámpara que arde oh gloria oh gloria levanta las manos y alaba a Dios del cielo aleluya bendice hermana mía Jehová es más fuerte de pie hermano yo tengo ganas de saltar aleluya tengo ganas de saltar tengo ganas de alabar a Dios alabado sea su nombre aleluya yo siento un fuego terrible hermano bendito sea el nombre maravilloso del Señor aleluya alábale con poder hermano aleluya ríndete aleluya oh rebe santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de tu gloria alabado sea Dios alabado sea Dios ay hermano si tu lámpara se está apagando por qué no vienes para que le dejes un sacudión aquí este es el tiempo de conseguir aceite extra después no habrá tiempo amado llena tu lámpara de aceite ahora no la dejes apagar alabado sea Dios sacúdela para que la ceniza caiga y se avive la llama bendito el nombre del Señor si se está apagando tu lámpara ven a sacudirla hermano amigo si estás apartado del Señor si estás descarriado si no estás aleluya convertido este es el momento ven aleluya encender tu lámpara en Cristo gloria a Dios entregale tu corazón a Jesucristo antes de que sea tarde para ti alabado sea el nombre pon tu vida en las manos del Señor antes de que para ti sea tarde alabado sea el Señor habrá alguna vida que en esta noche quiera reconciliarse con Cristo hermano habrá alguna vida que en esta noche desee hacer un pacto con Dios y venir a rendirse a los pies de Jesucristo para que el Señor le llene de su gracia bendita le salve y le ponga a brillar con esa lámpara con esa llama de fuego que arden los corazones de los creyentes genuinos Cristo te ama habrá alguien en esta noche habrá alguna vida en esta noche alabado sea Dios pasa adelante bendito el nombre maravilloso del Señor ven aquí hay una vida habrá alguien más alguna otra vida para Cristo en esta noche aleluya o algún hermano que su lámpara está apagada van quiere encenderla aquí está el fuego hermano aquí está el fuego alabado sea Dios bendito sea su nombre bendito sea su nombre amén y otra vida aquí viene otra vida aquí viene otra vida y varios hermanos otra vida y varios dos hermanos aleluya para encender las lámparas hay tres vidas nuevas en el altar hermano gloria a Dios si hay alguien más este es el momento si tu lámpara se está apagando ven a sacudirla ven a llenarle de aceite gloria a Dios alabado sea su nombre este no es tiempo de andar apagado hermano ni tampoco ya humeando hay que andar aleluya encendido bendito sea su nombre so孩子 demigra gracias alabado espero